Hola a todos y a todas, soy Ciroda Chan y aquí estamos iniciando el nuevo Let's Play, esta vez con el juego Alyxmer. Alyxmer es un juego de RPG Maker, que aunque lo he visto catalogado como horror, parece que no está en la misma categoría que juegos como EVE o The Widget House. Supongo que no será un juego de asustos. Bueno, según he leído, la historia va de Allen, un chico huérfano que no tiene memoria, que acaba de llegar a un orfanato. Bueno, toda la estética del juego está basada un poco en Alyxmer de las maravillas. Y al parecer tiene 7 finales, aunque me han dicho, o por lo que he visto también, son fáciles de conseguir. Así que creo que, al igual que voy a hacer con Rekinder, intentaré llegar al final bueno, o el verdadero, no sé cuál es. Y luego voy a hacer un vídeo especial con todos los finales. Pero bueno, vamos a empezar. El juego está en inglés, por cierto. Ay, casi lo leo en inglés. La hormiga me dijo que la rana es mala. La rana me dijo que el gato es malo. El gato me dijo, no, el conejo es el peor de todos. Así que yo... ¿Qué hiciste con el conejo? ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! Me gusta mucho cómo se ve el personaje. Así que, más o menos, así será, así es como será tu vida aquí. Si no entiendes, hay una nota en tu habitación que te lo he explicado de nuevo. Siento mucho si me equivoco en la traducción de inglés. No soy muy buena, especialmente buena en inglés. Y menos un traduciendo en voz alta, así que... Lo siento si comento algún fallo. Nadie te preguntará nada aquí. Hay algunas cosas que tienes que seguir, pero... Tendrá... Debería ser una vida pacífica. Además, aquí... Hemos recibido una libreta, que posiblemente será nuestra guardada. Tu propia libreta personal. Usalo como quieras. Para malos o buenos momentos. Solo escribe cualquier sentimiento que tengas. Y... ¡Dámelo! ¿Lo harías? Pero algunos niños simplemente dibujan en ellos. También está bien para mí. Ahora... Hay algo de tiempo antes de cenar. Deberías ir a los otros niños. Ve directamente a la izquierda y te encontrarás con los dormitorios. Todos son buenos chicos. No... Puede que no inmediatamente per se, pero... Te acostumbrarás, estoy seguro. Ah, ¿y yo? Solo llámame profesor. Ok. Estoy... Feliz de tenerte aquí. O algo así. ¿Vale? Vale. Ítems... Una... Un pequeño... Una pequeña libreta para uso personal. Y tenemos... Ay, no. Me equivoco. Tenemos varios... Sí, la verdad es que tenemos varios guardadores. Ah, no. Espérate. Dime si algo te... Te preocupa. Haré lo que pueda. Estoy feliz de tenerte aquí. Ay, no. No, no sé. Creo que no se puede correr aquí. Libro... Una variedad de libros... Ok. No, vale. Ah, hay que darle para... Para entrar a la habitación. El profesor. ¿En serio? ¿Solo que tenía un profesor? Está cerrado. El comedor. Un diseño extraño. Tibio. Cerrado. Vale. Pues vamos a... Ay, no estoy contabilizando el tiempo. Eh... Bueno, pero no creo que llevamos muy... Eh... Creo que lo llevaré bien. Vamos a conocer a los otros niños. Un teléfono. Un teléfono. Es incómodo tener que darle para entrar. Si hay persecuciones lo voy a pasar mal. Bueno... Muchos libros y cuentos. Tú eres Eres igualito ¿Ves a Rius de Pandora Hearts? Por Dios, con ese pelo Qué mono ¿Libros de enfermedad? ¿Qué? ¿Qué es eso de libros de enfermedad? Bueno, vale No creo que vamos a hacer mucho Ahora mismo, sino Una mariposa Que si viene de mariposa Pero antes quiero investigar un poco Esta puerta es muy sospechosa ¿Por qué hay un precio tan grande para una puerta sola? Habitación 101 Está cerca Me da mala espina Ay, qué manía Me molesta eso tener que darle Esta es la entrada, ¿no? Bueno, no podemos ni intentar salir No sale ningún cartel ¿Vale? Estela Ay, qué mono Me gustan mucho los diseños de los personajes Punto, punto, punto Punto, 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 punto Punto, 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 punto Es... es extraño que puedas hablar. ¿Por qué? Probablemente porque no eres realmente... porque realmente no sientas que estés vivo. ¿Qué? Ale, ¿no es? ¿No? Soy Estela. Y soy un poco rara. ¿No? Sí, odio a la gente que vive, la gente viviente, pero la gente aquí no se siente realmente de esa manera. Y entre todos ellos, tú casi te sientes el menos vivo. Quizás no es del todo correcto. Algo sobre ti es diferente. Ey, eso cumplido, ¿de acuerdo? Vale. O sea, que la gente aquí no se siente viva y yo soy... Eh... y me siento de los menos vivos. Varias de libros. Se empezó a tocar solo, solo con tocar una vez. No se abrirá. ¿Qué hacer y qué no hacer? Eh... Ay, sí, ¿cómo es esa palabra? Eh... Dejar tu habitación... Que... Ay, se me fue. Que intentes no dejar tu habitación el más tiempo posible, excepto durante la hora libre. Los descansos del... ¿Cómo te hicieron algo del té? Están bien. No cojas las cosas... Eh, cosas de otras habitaciones. No rompas nada. Si lo haces, le dirá al profesor. No esfuerces para entrar a habitaciones cerradas. No golpes a otras personas. Dile al profesor sobre cualquier cosa que te molestes o que quieras. Y a la punta abajo hay un dibujo de un tipo de cebo. ¿Vale? Yosua. Me gusta ese nombre. ¿Sup? Mi nombre es Brown. ¿Pero no es Joshua? Oh, espera. ¿No era Marcus? Quizás haya sido Nicole. Allen, eh. O quizás fue Ellen. No, es Allen. O Well. O Well. O bien. Encantado de conocerte. Vale. No puedo... Me dabas el paso, ¿sabes? Mi nombre es John. Pero... ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Un extraño diseño. Aquí dirán lo mismo, ¿o no? Vale. No, ahora hay un dibujo de un león. Si quieres un pequeño leoncito, eh. Vale. Chelsea. Oh, Dios. Ositos de peluche. ¿Por qué tienes tantos? Puto puto... Qué mora. Parecía que pusiera roja. Soy Chelsea. Encantado de conocerte. No es nada. Vale. Pues no es nada. ¿Qué dibujo tienes tú? Un dibujo de un gato. Supuestamente... ¿De un gato? No se supone que... La rana había dicho... Que no se podía confiar... Que no... Que... Que el gato era malo. Hmm. A lo mejor no tiene nada que ver. Letty y Rick. ¿Das personas? ¿Por qué no? Nunca te había visto antes. En serio. Me está encantando el diseño de los personajes. Y encima verlos ahí todos en chibi. Es súper mono. Oh. Así que eres el que el profesor mencionó. Yo me metí. También está Rick. Pero no está aquí ahora mismo. ¿Está el más gemelo? Es un chico bastante agradable. ¿Y tú eres Ale? Estaría realmente feliz si pudiéramos jugar. Encantada de conocerte. Oh. Vale. Gracias. Eh... Hablemos de nuevo otra vez. ¿Vale? Estoy feliz de conocerte. Vale. ¿Qué ponía? Un dibujo de un qué? De una paloma. Vale. No deberían haber dos dibujos. Ya que son dos personas. Pero eso da igual. Y... Oh. Meditación. Vario de libros. Vario de libros. Lleno de roba tuya. ¿No podemos hacer nada con la cama? Ah. Tibio. Oh. ¿Qué hacer y qué no hacer? Y nosotros somos... El peor de todos. El conejo. No necesito así. ¿Por qué? Ese... Ah. Vale. Este es el baño de las chicas. Este es el baño de los chicos. Y no necesitas ir. Bueno. Volvemos a hablar con el profesor. Supongo. Los espacios son bastante grandes. Para el spray tan pequeñito. Profe. Ah. ¿Qué es esto? Control es básico. Ah. Vale. Sí. Para moverte. Con las flechas. O con el 2, 4, 6, 8. Vale. Sí. Ok. Vale. Tengo que tener cuidado de no pulsar ahí F12. Porque si no salgo a la pantalla del título sin avisar. Pero como yo no creo que lo voy a pulsar. ¿Ya te has presentado? ¿Cómo ha ido? Ya veo. Estoy aliviado de que hayas podido... En... En... Llevar una conversación con ellos. Eh... Está justo a tiempo para cenar. Vamos a... Al comedor. ¿Dónde está Rick? Falta Rick. Ah... Ahora... ¿Qué? Se dice... Gracias por la comida, profesor. Muy bien. Eh... Volved a... Vuestras habitaciones y preparaos para ir a dormir. Podéis ir a las habitaciones de los otros para hablar. Pero no y... No y... No vayáis al segundo piso. Eh... ¿Reverts? ¿Denegado? Supongo que sea. Eh... No os he estado aquí mucho tiempo. Pero parece que te has acostumbrado a las cosas ya. ¿Cómo van tus recuerdos? Porque sí, somos... No tenemos recuerdos. Ya veo. Bueno, no. No te esfuerces a recordar. Solo te... Eh... Tómalo... Tranquilo y lento. Estoy segura de que recuperarás todo. Parece bastante agradable, profesor. Pero eso mismo me da bastante... Malespido. Y no sé por qué. De... Venga. ¿Quieres algo? Eh... Te compraré cualquier cosa que pueda... Permitirme. Hmm... Pues... ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero yo ahora mismo? No sé. ¿Me puedes comprar la edición de Blu-ray de Kaguru Project? Ah, bueno. Eso no puedo dértelo. ¿Por qué? No es algo que pueda... No es nada que pueda comprar. Lo siento. Lo mantendré... En mente. Me punto que le pidió a Ale. Bueno, te compraré algunos libros nuevos. Sí, me uso los libros. Amas leer, ¿no, Ale? Estoy impresionada de cuántas palabras puedes entender ya. El profesor no es tan inteligente. No... No entiende realmente las cosas difíciles. No, no es nada. Realmente parece bastante agradable. Pero no sé, hay... Hay algo... Extraño. Ale, si te dijera que... Había un mundo distinto a nuestro mundo, ¿me creerías? No, eso es solo un cuento de hadas. Pero, ¿deberías... ¿Deberías ser invitado a ese mundo? ¿Te advertiría contra abrir la puerta? No entiendo nada, pero bueno. Ah, no, supongo... Si eres invitado, ¿te advertiría de no abrir la puerta? No entiendo nada, pero bueno. Muy bien, volvamos a la habitación. Necesito cerrar también. Vete a la cama, rápido. Vale. 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 Bueno, realmente podemos ir perfectamente. Pero bueno, vamos a... A volver. La verdad es que al primero visto no parece uno de miedo. Hace bastante tiempo dije que te sentías al menos todo... El menos vivo de todos los de aquí. Pero en realidad el profesor parece... Que tiene la misma... No entiendo muy bien. Como que él tampoco está muy vivo, tampoco. Quizás es su... Falta de limpieza. Su... Su pelo está todo... Desorganizado o algo así. Está incluso más largo que el mío. En serio, pues el desprendo lo parece. Le dio una vez que se lo cortara. Y él hizo una cara como si hubiese... Se hubiese comido un... Toque. Un grapefruit. No me acuerdo de disfrutar, pero se me va a usar algo así como un limón o algo así. Voces extrañas? No estoy interesada. ¿Cómo que voces extrañas? Nadie me ha dicho nada de voces extrañas. ¿Habraste con Rick? Está por aquí ahora mismo. Ah, vale. Ojalá lo conoceremos. También está Leti. Y hay otro... Otro chico. Eh... Aparece... Simplemente de... Aparece de repente... Asustándote. Realmente asustándote. Me molesta... De una manera que no tiene fin, la verdad. Honestamente. Vale. Ay... Si tú... Por aquí parece que puedes pasar, pero no puedes. Vale. No. Oí voces raras, dijo Joshua. Da miedo. Me pregunto si podré dormir... Si puedo dormir por mí sola. Ah, eh... Creo... Que dijo algo como que se está volviendo a hacer más frío. Mantente caliente cuando duermes. ¿Tú también? Pues... Bueno, con todos esos ositos de peluja, no creo que te sientas sola. ¿Qué decías tú de una voces rara? Ah, no. Pues no. Vamos a ver a Rick. Encantado de conocerte. No, realmente es la primera vez. Nos parecemos bastante, pero no soy Letty. ¿Seguro? Porque es raro que no aparezcáis los dos juntos, ni siquiera parado en la escena. Mi nombre es Rick. Tres Allen, ¿verdad? Ella me contó sobre ti. Cuando Letty se va a la cama, vigilo la habitación por ella. Bueno, quizás no es tan así. O bueno, encante de conocerte. Letty está durmiendo ahora mismo. Cuando estoy aquí, ella siempre está durmiendo. Aquí no hay nadie. ¿Me da que solo tienes un trastorno o algo bipolaridad? ¿En serio a mí? Sí, he hablado con Rick. Ey, ¿sabías? Hay voces extrañas viniendo del segundo piso por la noche. Todos como... Ayuda. Eh, no, que va. No voy a... No quiero ir a mirar por mí solo... Por mí mismo. Si tienes tanta curiosidad, ¿por qué no vas tú, vale? Oh, pero no se lo dirá al profesor. Él se... No se lo digas al profesor. Él se enfadará conmigo. Ok, vamos... A guardar. ¿Aquí? Vamos a ver. No, me da que tenemos que ir al segundo piso. Ay, creo que ya hemos llegado a como unos 20 minutos. Creo que voy a decir un poquito más. Ya que es el primer episodio y tal. Ayúdame. ¿La mariposa? ¿Se está moviendo? Ayudarla. ¿Qué has brillado, Alan? Oh, el profesor. Ay, parece que tiene un... Con las mangas parece que tiene un kimono en el sprite. ¿Quién está ahí? Eh... ¿Alan? Oí un... Un estropicio... Un gran ruido. Como de algo rompiente. ¿Qué haces aquí? ¿No te dije que te preparabas para dormir y que no fueras a las escaleras? ¿Para arriba? ¿La mariposa pidió ayuda? Ya veo. Mira. Eh... Bueno, durante... Mientras esa... Eh... Aunque esa mariposa quizás parezca viva, hace tiempo que murió. Algo sin alma no puede hablar, ¿no? Menos desastres. ¿Estás herido? Parece que está bien. Eso está... Eso, bueno. Lo... Los trozos de cristal son peligrosos. Los limpiaré. Así que vete a la habitación y duerme. ¿Qué pasó? ¿No importa? ¿Sólo un pequeño dolor de cabeza? No necesitas disculparte, ¿verdad? ¿Sólo no...? No lo hago de nuevo. Vea, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Es ok. Es ok. Está bien. Pues no parece que se enfada tanto, la verdad. Buenas noches. Está cerrado. Vale, llevamos como unos 22 minutos, pero... No sé, vamos a hacer un poco más, hasta los 25 o así. O va, a lo mejor ahora es... Es que no sé muy bien cómo va este juego. Vamos a ver qué pasa. ¿Un gato? ¿Gato? ¿Qué demonios? Vale, esto es una mezcla... De Narnia. Y la ley se le parece maravilloso porque hubo un gato. Vale, esta música me ha asustado. Pantalla, ¿puedes quitarte? Ok. Entonces esto es lo que hay tras nuestro armario. En otra serie está Narnia. Aquí tenemos un pasillo. Muy bien. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿El gato de Jessar? ¡Jesús! ¿Qué de...? ¿Qué demonios? Vaya, si... Vaya, si... Es un pequeño... Si no es un... Es un pequeño humano extraño que nunca había visto antes. ¿Qué pasa? Porque sí. Si dices que está soñando Alice, entonces de seguro es un sueño. Porque aquí lo que Alice dice es lo que es todo lo que se hace. ¿Que ese no es su nombre? Oh, no, no, no. Alice es Alice. Ay, ¿de dónde me suena eso de que un personaje le digan Alice y que el otro diga no soy Alice? Es que la verdad me gusta mucho el tema de Alice y el poder maravilla. He visto muchas cosas con referente a eso. Pero no me acuerdo muy bien qué es lo que me suena. Y eso es porque... Yo lo digo así. ¿Eso contradice lo que he dicho antes? Bueno, quizás te están dentro de algo, niño. Este lugar está lleno de raros. Y yo soy solo uno de ellos. Oh, no digas eso. Solo no te pares en medio de alguna buena comida, ¿vale? Lo mismo con los sueños. Tienes que probar el sabor. Uf, bueno, estoy más ocupada de lo que parezco. Muy bien. Eh, nos... Supongo que se nos vemos. No se abre. No sé. El escrituero está demasiado... Desordenada para leer. ¿Quién eres tú? ¿Oh, el conejo blanco? ¿Por qué le falta una oreja? Ay... ¿O a otro visitante? Eso hacen seis. Eh... ¿Eso no te añade? Oh, no importa. Buenas tardes, Alice. Y bienvenido. Soy el conejo blanco, el guía de estos muros. Es un gran... Una... Un gran, gran lugar. Así que llámame si necesitas algo. Desafortunadamente no puedo moverme desde... Desde... De este punto. Es un dolor. Realmente lo es. Sin mencionar... La presión... La presión de que las llaves de la puerta de los mundos se hayan perdido. Cuatro de las cinco simplemente de esa presión. Pero creo que... Que puedo aventurar... Eh... Una suposición de quién ha sido. Y... Como he expresado antes, no puedo mover ningún centímetro. Así que Alice, me gustaría preguntarte... Me gustaría pedírtelo. ¿Cómo suena? Vale. Vamos a ayudarte. Eh... Tengo que dar las gracias. Afortunadamente, tengo una de las llaves en la mano. Así que realmente puedes... Puedes ir. Ya puedes ir. Y... Conociendo con quién estamos tratando aquí... Con quién estamos tratando, estoy seguro de que... Él... Eh... Las ha esparcido alrededor de los mundos. Una vez que encuentres una, por favor, tráigamela de vuelta. Y no... Seas tímido sobre preguntar cualquier pregunta que tengas. Pero solo una vez. No me gusta repetirme a mí mismo una y otra vez. Eso fue una... Este chico... Este tío es un dolor. La cara de... Este chico es una molestia justo ahora, ¿no fue? Muy bueno. Espero tener tu ayuda. Sobre los mundos. En el momento hablando, hay lugares que... Eh... Esconden las partes de... Un corazón de Alice. Porque la superficie del corazón está a punto de desvanecerse, ¿sabes? Eh... Puede estar bloqueada, desbloqueada, desbloqueada. Pero normalmente están bloqueadas. La gente no le gusta que otros entren en sus corazones después de todo. Si tienes la llave, solo... Solo pregunta. Y puedes entrar dentro. Así que... Tanto tiempo como me la... Tanto tiempo como me la devuelvas, Alice. Inicialmente las puertas pueden ser abiertas... Desde dentro. Sin llave. Pero no desde fuera. Las puertas del mundo pueden ser encontradas en la área detrás mí. Bueno, espero que... Que tenga tu ayuda. Sobre el conejo blanco. Sobre mí. Eh... Otra cosa que ser un guía. Me gustan los niños, supongo. Eso suena un poco raro. Bueno, entonces... Vale, sí. Eh... Pues sobre el gato de Chesar. Esa no es otro guía. Lo que... Lo conociste antes, ¿no? Sí. Eh... La... Simplemente verlo me vuelve enfermo. Un... Realmente... No natural gato. Un gato naturalmente enfermo. Eso es lo que es. Tengo que darle las gracias por esta oreja. Y esta... Piel sin color. Eh... Totalmente gustos... No son... No son buenos gustos, vamos. Odio todo sobre él. La próxima vez que nos veamos me gustaría... Darle una pieza de mi mente. Bueno, pues ya llevamos casi 30 minutos. Así que creo que lo voy a dejar por aquí. La verdad es que para ser primer capítulo me ha encantado la... La estética. Sabía que tenía que ver con el ser para ahí de las maravillas. Pero es que realmente me estoy enamorando. Y que el protagonista se parezca a Oz Bessariusz de Pandora Heart. Simplemente ayuda bastante. Y bueno, supongo que en el siguiente episodio entraremos por esa puerta. Muchas gracias por ver. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejar un comentario o suscribiros si os ha gustado la serie. Adiós.